No da moreno no pa' lo suda va a ver No da moreno no pa' lo suda va a negrar No da moreno no pa' lo suda va a negrar No da moreno no pa' lo suda va a negrar No da moreno no pa' lo suda va a negrar No da moreno no pa' lo suda va a negrar